Con grandes opciones de compras, facilidad de pago para adquirir el medio de transporte de preferencia, Suzuki les permite a las familias de Barranca Bermeja comprar de manera rápida y efectiva la motocicleta que está a su alcance. Presentarle a toda Barranca Bermeja nuestros dos nuevos modelos, dos nuevos modelos que llegan a engrosar el portafolio de Suzuki. La primera es la de R150, una motocicleta en duro de 150 centímetros cúbicos y 12 caballos de potencia que la gente venía esperando desde hace años. Y la otra motocicleta es la Adres, una motocicleta automática 115 con motor Full Injection. Hoy lunes 21 de octubre tenemos en nuestro concesionario a las 7 de la noche una invitación para todas las personas que quieran acercarse a nuestro concesionario a conocer estas dos motos. Tenemos la presentación de las dos motos, vamos a tener rifas, vamos a tener descuentos especiales por lanzamiento. El día de hoy podrán conocer las nuevas opciones que lanzarán Suzuki, permitiendo extender el conocimiento a quienes están en busca de un nuevo medio de transporte. Tenemos todas las opciones de crédito posibles al alcance de todas las personas que quieran adquirir una motocicleta o cambiar su motocicleta actual. Entonces la invitación es a que se acerquen a nuestro concesionario ubicado en el Parque Uribe en Barranca Bermeja, no solo para Barranca sino para las poblaciones aledañas que vengan y en 15 minutos le damos respuesta a la solicitud de crédito. Nosotros estamos en Suzuki, Barranca Bermeja, estamos de 7.30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Y los sábados vamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos también un teléfono que tiene disponible WhatsApp para las personas que de pronto no dispongan del tiempo. Podemos cotizarles, podemos darles información a través de este medio y el número es 318-431-31. La invitación es para que hoy puedan enterarse de las nuevas opciones y propuestas para una compra segura, rápida y efectiva.